Los tres de ellos, Amber, Elon Musk y Kareem Delevingne, han pasado la noche juntos. Sí. Cac Amber lo negó, a pesar de que su propio parásito lo llegó a confirmar, solo horas antes de que lo llegaran a comprar. Pero ahora, ya no lo podrá negar. Pero la pregunta es, para el mierda que las acaba de revelar, porque se tiene que ser muy mierda, solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. La cuestión está en el tiempo. Creo que tiene algo que me pertenece. Han pasado muchos y muchos años desde que ese hijo de su puta madre tenía esas evidencias. Y no fue sino hasta que el juicio se acabó y Johnny Depp ganó, que la soltó. Ha dedicado los últimos seis años a hacerse pendejo, cuando desde el divorcio de Johnny Depp las pudo soltar. Y toda esta cagadota de la Cac Amber jamás hubiera embarrado a nadie. Pero ahora que el caso ya se ganó, viene a decir, mira, tengo las pruebas. ¿Por qué no antes? ¿Qué no nos está diciendo? No tengo la ecuación si no tengo las variables. Algo me dice que este cabrón estuvo recibiendo una lana para no soltarlas durante todos estos años. Hasta que ahora ya dejó de recibir. Pero como ya no sirve para nada mantenerlas en secreto, Cac Amber dejó de soltarle la lana. Así que consiguió otra manera de conseguirse otra feria. Y luego desentenderse de él y lo sabe. Así no funciona. Es exactamente como funciona. Seamos realistas por un segundo. Todos sabemos que TMZ trabajó para la Cac Amber para chingarse a Johnny por una lana. Y luego por otra para chingarse a Cac Amber. Y luego de nuevo para fingir que Cac Amber se ha quedado sin dinero. Pero todos sabemos que fueron demasiados millones los que se ganó con la entrevista. Como para andar buscando ofertas entre tiendas de pobres. Donde, ah, qué casualidad que otra vez TMZ se la llegó a encontrar. ¿Cuándo se iba a imaginar TMZ encontrarse a un famoso en una tienda como esta? No fucking way. Mentiras dicen ellos, son solo falsedad. ¿De qué otra manera te lo puedo explicar? Todo lo que proviene relacionado con la Cac Amber, en verdad. Que da miedo. Pero no es para nada realista. Lo incómodo es que tanto los medios, como la Cac Amber, como el nuevo parásito chupasangre, al igual que Dysangre, han unido fuerzas. Porque van a testificar a favor del nuevo demandante, en contra de Johnny. Así que Johnny, debe de saber que... Estamos con usted por la libertad hasta el fin. Y no sé si estén preparados o se hayan dado cuenta. Pero el tiempo estará de nuestro lado. Por una sencilla razón. Nuestra memoria fotónica. Fotónica. Un compendio de todo el conocimiento humano. Porque todos cooperamos con algo de información sobre las mentiras de Cac Amber y sus cacabogados. Para que el jurado supiera la verdad. Solo la verdad. Y nada más que la verdad. Pero Cac Amber... ¡No puede lidiar con la verdad! Porque a pesar de que la agarremos con las manos en la masa. Simplemente, la cabrona no deja de negarlo todo. Y a este punto yo me pregunto. ¿Nos quiere engañar a nosotros? ¿O se quiere engañar a sí misma sobre de todo? ¿Y por qué se fue el bote en realidad? Por golpeadora. Mira, el problema es el siguiente y es muy claro. La ley no es la justicia. Porque a pesar de que todas sus parejas sean tan diferentes. Todas tienen una cosa en común. De eso no hay duda, ¿no? Claro que no. Hay una cosa en la que todos son iguales. Y eso es que a todas ha golpeado. Y hasta su hermana le ha tocado. Y no ocupas ni saber sobre leyes para saber que esas evidencias son suficientes para que alguien sin lana le hubieran quitado a la niña. Porque es obvio que si a todas sus parejas se ha madreado, ella no será la excepción. Llegó el momento que todos esperaban. ¡Los campeones serán elegidos! Los más guapos del canal. Hola. ¡Wow! ¡Te puliste! Porque de tan solo mirar, hacen que se me pare el corazón. Ya estoy que no quepo en el pantalón. Lo estás narrando y eso me enciende. Dijo ella, animándolo. Ahora sí, en lo que estábamos, Cacamber simplemente ya no tiene donde esconderse. ¿Y cómo le va a hacer cuando la niña vaya a crecer? Porque de seguro le va a decir... Bajo ninguna circunstancia tienen permitido quitarse la venda. Si me entero que lo hicieron, sufrirán. Seguramente en la actualidad ya hasta está planeando cómo ir al mandado. Pero no hay ninguna manera que pueda evitar el seguro bullying que le van a hacer a la niña en la escuela. Como si no fuera suficiente todos los problemas que de seguro va a tener al estar con ella. Pero pasando a noticias menos estresantes. Por favor, tengo un anuncio grande, 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 grande que hacer. Porque ya estamos a prácticamente nada del medio millón. ¿Quién fuera a pensar que ya se han cumplido tres años desde que el canal comenzó? Ya hasta va a salir una secuela de Jon Snow. Es el rey en el norte. En el verdadero norte. Mientras los mismos perdedores que se pusieron a llorar como bebés cuando todas sus teorías fracasaron. Pero este canal fue literalmente el único en el mundo que le atinó. Se ha rehusado a servir y ahora me está llamando niña. Creo que nos está llamando niños a todos. El punto es que ya se vino la secuela. Y otra vez los perdedores están llorando porque no le atinaron. Comentando que es el Stark equivocado. Pero difiero. No porque sea la única teoría que aún no se me cumplía. Y ya se me cumplió. Sino porque con esta. Daenerys. Está viva. Y... Estado fabricando en secreto un arma con la capacidad destructiva para aniquilar. Todo Westeros y que los traidores paguen por su traición. Pero lo que estaba cuando lleguemos al medio millón. Tú tendrás tu gran oportunidad. Porque voy a soltar no una, ni dos, ni tres. Sino diez tarjetas de Netflix. Una campaña muy exitosa. Tal vez demasiado exitosa. Y si el canal sigue así de exitoso. Lo hacemos una tradición. Cada cien mil suscriptores. Sé bien que están ahí. Lo siento. Y sé que tienen miedo. Pero solo si se detienen un momento para suscribirse y dejar su like. Podrán ser elegidos. La decisión está en tus manos.